De tu generación, ¿quién es la o el mejor y quién es el que menos te gusta a ti? ¿A ti? De los comediantes ¿Y quién es el que menos te gusta a ti? Yo creo que el Pedro Ruminot no ha sido tan exitoso como él, de yo que iba a ser y como tal vez todos pensaron que iba a ser en un principio Pedro Ruminot Ahora, ganarse las gaviotas, ganarse las antorchas, no sé qué significa ¿Tú se las hubieras dado, las gaviotas y las antorchas? Pedro Ruminot Pedro Ruminot Pedro Ruminot No 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 La rutina de él no fue exitosa No 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 fue exitosa Siento que él tiene el material más débil No Débil No Pedro Ruminot Pero las gaviotas las regalan siempre, igual un poco Igual un poco Igual un poco ¿Sabís qué? Diana, me gustaría más y esto es un poco cobarde de mi parte Pero me gustaría más que fuera como otra mina que le fuera como el hoyo y que después fuera yo y me fuera como ¡Oh! ¿Está bien? ¿Por qué no? ¡Oh! 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 ¡Oh!